20 empleados de distintas secretarías del Ayuntamiento de la Capital concluyeron sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato, recibiendo el certificado que avala este logro, contar con una preparatoria académica que les permita brindar un mejor servicio a la ciudadanía. En colaboración con el INEPJA, así como con distintos bachilleratos, el municipio impulsó la formación de Generación 2020, conformada por trabajadores en su mayoría adultos mayores que por diversas cuestiones no habían podido concluir con su formación académica y que aún con la pandemia redoblaron esfuerzos para alcanzar esta meta. De manera póstuma, a través de su hija se hizo el reconocimiento especial a María Yolanda León Santa María, quien sirvió a Aguascalientes durante 22 años desde el Archivo General Municipal, perteneciente a la Secretaría de Administración, ejemplo de voluntad y superación, pues a los 67 años de edad concluyó sus estudios de bachillerato y a pesar de ser persona de resguardo por la pandemia y permanecer en casa, perdió la vida. El municipio continúa respaldando a los trabajadores para superarse y colaborar a que Aguascalientes siga siendo de las mejores ciudades para vivir. Con imágenes de Betty Torres, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.